La campaña agrícola está a la vuelta de la esquina y los temporeros que pernocten en Albacete se encontrarán con la cruda realidad. Vicente Casain parece ser que podría no cumplir con su promesa, reabrir el campamento de la dehesa y habilitar más plazas en el centro de atención a personas sin hogar y en otros espacios. Nos parece increíble que no se haya puesto ya una solución. El alcalde aseguró en noviembre de 2020 que se estaba preparando una ordenanza para encauzar el problema que se da con el alojamiento de los trabajadores migrantes, después de que este embolado se arrastrase ya desde verano, cuando vivimos estas dantescas imágenes y si nos ponemos exquisitos desde hace una eternidad. Pues bien, en abril de este mismo año, en esta reunión de trabajo, se aseguraba que la ordenanza que anunció el alcalde para ponerse una medalla estaba aún en fase de consulta pública. Existe la posibilidad de que por la incompetencia del alcalde Vicente Casain y de la concejala responsable Juana García, cientos de personas acaben un año más afinadas en asentamientos improvisados en las afueras de la ciudad o acampadas en parques y zonas verdes que no disponen de condiciones. Si fuera para otra cosa, alcalde, concejala y quien fuese, ya estaría dando un golpe sobre la mesa para solucionar este problema, porque tiempo han tenido de sobra, pero parece ser que les importa bien poco la imagen que se da de la ciudad con temporeros durmiendo en parques y descampados al raso, la dignidad de estas personas que vienen a trabajar albacete y la seguridad de todo el mundo. No se puede esperar más de la gestión del equipo de gobierno en cuanto a este tema o de cualquier otro decalado, porque la incompetencia reina en el ayuntamiento de Albacete con PSOE y Ciudadanos, defensores de lo social, pero a la hora de la verdad les importa un pimiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!